hola buenos días bienvenidos a noticias top hoy les tenemos dos noticias una que tiene que ver con inteligencia artificial y otra con el coronavirus empecemos con la inteligencia artificial recientemente amazon lanzó un nuevo supermercado se llama el amazon go crossings que tiene como cosa rara que no tiene cajeros bueno recordemos que amazon ya había lanzado un supermercado similar llamado amazon go que tampoco tenía cajeros pero este nuevo versión es mucho más poderosa en locales lleno de cámaras es posible incluso comprar vegetales sueltos un tomate una cebolla o lo que usted imagine y las computadoras que registran su movimiento le debitan todo automáticamente de su cuenta de amazon es decir usted únicamente paga con su celular y ni siquiera tiene que hablar con nadie esta nueva tienda está amazon go crosser y se acaba de abrir en seattle en eeuu y se planean abrir más de 3.000 tiendas amazon go para 2021 además amazon tiene planeado vender esta tecnología a otros supermercados así que es probable que lo veamos en un futuro cercano ahora lo nuevo que tiene que ver con el coronavirus tiene que ver con el fuerte impacto en la bolsa recordemos que nosotros ya hablamos la vez pasada del impacto del coronavirus en la tecnología ahora ya no solamente está afectando el parecer de tecnología está afectando todo el planeta y las bolsas de valores están empezando a generar alertas y bajas al respecto sobre todo con el nuevo caso detectado en brasil el coronavirus llegó a américa latina desgraciadamente esto ha sido todo por hoy los invitamos a que nos visiten en www.com.biz recordemos en top con acompañarnos a las empresas en sus procesos de transformación digital y mercados de alta competencia buen día